Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo minijuego de Fortnite Volvemos con un minijuego PvP Pero antes de nada agradecer como siempre a todas aquellas personas que están utilizando el código XFARGANX en la tienda de Fortnite Que me ayuda un montón Estoy con Vegetta, Lesossi y Ernie el helado ¿Qué tal chavales? ¡Bien! ¡Cállaros ya! Bien, lo que vamos a hacer es una cosa muy simple Vamos a hacer un minijuego y voy a explicar antes de nada lo que hay que hacer Lo que vamos a hacer chicos básicamente es golpear esta bola con el pico La bola subirá y caerá por estas plataformas que tenemos aquí rebotando Pim, 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 vale Caerá en algún color aleatorio, no sabemos cuál es Y en el color en el que caiga nosotros tendremos que elegir uno de todos los cofres que hay Nos tocará un loot aleatorio Con eso tendremos que enfrentarnos luego en el campo de batalla que es este que tenemos aquí Que está bastante chulo la verdad Dicho esto chicos, ¿estáis preparados para comenzar? ¡Preparados! Pues comenzamos ¡Hago un pop-pop! ¡Venga! ¡Papá! ¡Ernie! ¡Papá! Ernie, Ernie, Ernie Ernie va a ser el primero en golpear, así que dale Ernie si quieres ¿Hago el honor? Venga Ernie Haz el honor, que es tu mapa Dale, a ver dónde caes ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno, bueno! Sería este, sería este ¡Clin, clink, 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 clink! ¡Qué buen golpe Ernie, eh! ¡Cómo se nota que golpea la bola es todo! ¡Increíble golpe! ¡Morado! ¡Morado! Vale, ¿podemos ver qué armas coge Ernie? Efectivamente Os digo Hay tres cofres legendarios Solo porque vas a ir a por el legendario ¡Ah, qué listo! ¡Ah, qué listo! ¡Ratón, bueno, si quieres! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Échate para atrás, Fargan! ¡Ueno, chaval! ¡La escar y un escudo! ¡Vais a hacer una escarra, gata! ¡Ethnie, que te he olvidado los minis! ¡Ethnie, que te he olvidado los minis! ¡No se ha olvidado! Si lo que se deja, se deja ¡Me toca! A ver, ¿qué es esta? ¡Se viene! ¡Clin, clink, clink, clink! Vale, vale, vale Tiene pinta de ser azul ¡Ojo, que va al morado otra vez, eh! Al morado ¡Hombre, es que es su color! ¡Al morado! ¡Vegetto! Solo te queda... ¡Uy, uy, 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 uy! Moradito, perfecto Me comentan que moradito... Vaya, escucha Vaya por Dios, Vegetta Vamos a perder la primera ronda ¡Increíble! ¡Ah, no, no, no! Espérate, esto, esto, esto Vale, el eso sí Te toca a ti Que eres del equipo Escucha que me he quedado pillado Vale Que no se note que el mapa Lo ha hecho Ernie Que están todos los cofres trucados Vale, os digo Los escudos dan igual ¿Por qué? Porque no valen escudos ¿Cómo que no valen? ¿Cómo que no valen? No valen escudos Aquí somos hombres ¡RATA! Vale Pues lo he tirado a Fargan Vaya Vale, tiene pinta de azul Vaya, pues el morado está Que lo peta, eh También te digo, eh El morado, sí A ver si va a estar trucado ¿Para qué habéis puesto más colores? Si se puede saber Fargan, cuando tienes, por favor Escúchame Porque les toca a ellos ¿Sabes el problema? Vegetta Que va a caer en el morado otra vez Y ya no queda en cofres legendarios Pero Ernie Esto seguro que no está trucado Porque empieza a tener ciertas Voy a tirar hacia allá Ernie ¿Tú has probado que caiga Algún sitio que no sea el morado? Hombre, claro Sí, sí, sí Este tiene pinta No, no ¡Otra vez! ¡No, el verde! ¡Vale, verde, verde! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué suerte! Como ha sido la única tirada Que ha quedado en el verde Tengo derecho a los tres cofres legendarios ¡Sí! ¡Qué flipas! Abre, Fargan, abre Todos como Fargan Todos como Fargan Como se ha hablado Con Fargan, con Fargan Con Fargan Eh... Uf Es que te había tocado una pistola Una pistola Sí, me había un francotirador Es decir, una pistola y un... Pues nada Eh... Primera partida Bueno, bueno Pero sí que me ha tocado un botiquín ¿Se puede usar el botiquín? Sí, claro Sí, se puede, claro Y los globos también Sí Sí Vale, vale, vale Entonces lo tenemos hecho Todo menos escudos Vale Vale, Fargan Vámonos Vale, elegir un lado Derecha Derecha, ya está Vale Venga, vamos para el lado ¡Para adelante! Vaya No, no, no Es que mal hecho está el mapa El de Ernie Siempre Es que todo lo hace mal Gracias, gracias Vegetta, hay que ir juntos Para reventarlos ¿Vale? No habrá por estos... No hay trampas No hay trampas No, no es que haya trampas Es decir, no hay nada para quedarse Eh... Fargan, Fargan Tengo una idea Tengo una idea Fargan Vale, están por aquí Están por aquí Están por aquí Vegetta, eh Esto está abierto A ver, yo puedo hacer una cosa Yo puedo hacer una cosa Vegetta, mira, atento ¡Esta de aquí! ¿Dónde está? Vale, no, no ¡Esta de aquí escondido Campeando! ¡Fargan! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha tirado algo? ¡No! Se puede revivir al compañero, eh En caso de... A ver cómo le salgo yo De esta Bueno, se puede revivir En caso de que no te remate Es que esta ronda Han estado súper buenas Es que estamos muertos Normal Vale, está justificado Es decir, Fargan Es que escucha Nos han tocado francotiradores Pistola contra dos ametralladoras Que ni, vamos Ni Terminator en la primera película Tenía una ametralladora así, eh Fargan En la primera fase La han perdido Venga, tiro yo La hemos perdido La hemos perdido Nosotros en LUT Nos lo quedamos, ¿no? No, no No, no, no LUT se tira siempre LUT se tira Esto no es como Vale, rojo Bien, bien Eso sí, habéis puesto La ametralladora Y os habéis cargado el suelo Que susto Y que maldad que nos hayamos cargado el suelo Se supone que el creador del mapa Ernie Break Tenía todo esto No, con Scar Escar dorada Escar dorada Escar dorada Vale, Fargan Me toca, eh Se viene A ver si viene otra Escar dorada Atentos Lanzamiento más perfecto El moradito me huele a mí Moradito Y legendaria Siempre morado Y no tienes legendaria Bueno, pero esto es mejor que una legendaria No te preocupes Vegetta, no te preocupes Yo lanzo, eh A Ernie le va a caer al morado también Le va a caer al morado también a Ernie Se va a quedar sin legendaria Ojo Azul 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 Se va al verde Se va al verde, de verdad ¡Qué suerte tienen! ¡Qué suerte, señor Jesucristo! Vale, Fargan, ahora nosotros por el lado izquierdo, ¿vale? Para evitar... Nos vamos ya del tirón, eh Vale, os digo No uséis la ametralladora que os cargáis el mapa Que es lo único que rompe el mapa Vaya... Vaya... Haberlo pensado, Ernie Sí, haber pensado un poquito más cosas, Ernie, hijo Eh, Fargan, Fargan, por aquí Por aquí Fargan, no dejes las puertas abiertas No dejes las puertas abiertas Ernie... ¿Entiendes o no? ¿Entiendes, Ernie? Eh, Fargan, están por aquí Espera, 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 espera Vale, vale, pues estoy contigo, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Tienes? ¡Oh, no, no, que me han tumbado desde arriba! Buenísimo, Fargan Los globos, los globos Vale, te rivo, te rivo Mira lo que tengo, Vegetta No te puedo mirar Dos globos No, 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 no ¿Qué te he visto? ¡Ernie, Ernie, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¿Cómo se quitan los globos? ¡Ernie, que estás muy arriba! ¿Cómo se quitan los globos? ¿Cómo se quitan los globos? ¡No, no, 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 no Ha quedado Con el loot ¿Cómo se quitan los globos, chavales, chavales, chavales? ¡Todo el loot lo tiras! ¡Al control, al control! ¡Dios, que haces falta! ¡Que me he ido, Vegetta, me he ido a la estratosfera! ¡Te los, te los, te los parto! No puedo partirtelo Con el control te los quitas Sí, eh, pero el loot no os cae Ni el vuestro ni el de los rebantes Ninguno, eh, el loot fuera Pero ya los hemos ganado, ya los hemos ganado No, no, faltan esos sí No, no, sí, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Ah, y de esos sí está muerto! ¡Está muerto! A mí me han matado Eh... Fargan Pues ya está Y esto va a irme Somos unas máquinas Vale, tiramos armas, Fargan Lo de los globos es una chetada, eh, también te digo ¡Uno! Ya, es una chetada, pero si, si, si te pillan Vale, acaba de lanzar Vale, si te toca, te ha tocado Vale Si te toca, te ha tocado Y la bola ¡Has morado! No, verde, verde Verde Verde, ¿Quién toca verde? A mí Vegetta Vale, tiro yo ya, ¿vale? ¡Cobre, legendario! Ojalá no se caiga la lava Y cogelo rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No va a caer en el morado Ya que no El azul me vale Azul, azul Lo mejor que te puede tocar es la escopeta, eh Sí, porque en este mapa lo peta Sí, en este mapa lo peta Vale, eh... ¡Oh! ¡Un lanzamisiles! ¿En serio? Sí Madre mía Buenísimo, a ver, no hagas trompa, eh, Fargan A ver, aquí la suerte decide casi todo, eh Todo hay que decirlo Sí, sí, sí Azul, Azul ¡Nuestro amor es azul! ¡Como el mar azul! ¡Erni te va a tocar una guarrería! Vale, Erni tiene una guarrería Vale, vale, perfecto Eh, Lesos, si parece que la suerte ahora Fargan está de nuestro lado Si yo voy al... Tú al azul Mientras tanto hay que usar nuestros códigos ¡Tololololololol! ¡Vemoz! ¡Céntimos, céntimos! ¡Erni, Erni! ¿Qué te ha tocado? Tengo siete balas ¡GENAL! ¿Siete balas? ¡EmToo, obviamente no! ¡Oh, siete balas! Fargan, ha mercado derecho ¡Vamos! ¡Hasta luego, chicos, venga! ¡Huples, chicos! ¡Nil! De que me gusta loco más que un tonto, un caramelo Vale, vale, yo tengo... Tengo una cosa, eh Tengo una cosa, eh, Fargan, ten cuidado Tengo una cosa Cosita, mira Sí, la verdad es que Vale, Fargan, ¿vamos juntos o vamos separados? Lesos, sí Bueno, que tramposo el lesos Vale, han abierto por aquí, eh No sé dónde están Ah, oh Cúrame, cúrame, Vegetta, cúrame Cúrame, lesos, aquí Aquí, lesos, sí, aquí Aquí dentro Corre, corre Pero Fargan, que una de dos ¿Hacíamos eso? ¿Qué hacíamos, Fargan? Me curas, me curas Pero tú sabes que son diez segundos, cabezón ¿Qué va a hacer? ¿En diez segundos qué va a hacer? ¿Matarme? El mapa es súper pequeño, si es que el mapa lo ha diseñado Erni, ¿qué quieres, Fargan? ¿Qué quieres? Vale, no te metas Vale, había ganado Eh, dos, uno, Fargan Esa es mejor de tres, tenemos que ganar esto ¿Habéis visto cómo le ha lanzado un poquito hacia la derecha? Sí, sí, ha sido increíble Sí, se te ha cortado, pero bueno Pero claro que sí ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? No, tío, verde Verde, vale, me toca Ay, amor de Dios Verdecito Verde no tiene legendario, eh ¡Buf! ¡Qué buena! Por favor, vamos, por favor, por favor Eh, Fargan, un franco tirador Bueno No, verde, tío ¡Berde! Madre mía, Fargan Otro, el mismo franco tirador que a mí Otro franco tirador Bueno, te toca un arbusto ¿Qué más quieres? Sí, porque un arbusto no es nada cantoso en este mapa, la verdad No, pero la... Esa partida es perdida, si no me gustaba esto Que también digo que... Uf, morado, eh Morado A ver, espérate Que igual estaban cantando victoria muy deprisa A ver, me toca, ¿no? Vaya, uso un fusil Sí, sí, increíble, eh Es otro nivel Espérate Un tantito de turno A ver, espérate Que te toca todavía Mira, morado por lo menos A ver Eso sí Espérate Ahora una escopeta No, pero un fusil Está ahí Es que de verdad Vale, Fargan Vale Por cierto He visto la sucia que ha hecho el Esosí Eso no se puede hacer ¿Qué ha hecho? Se ha subido la puerta Ah, la de subirse encima Y desde la puerta se ha subido Fargan Aquí Mira, mira lo que ha hecho el Esosí Ha hecho esto Ha hecho esto ¿Sabes? Ha hecho esto Y ha hecho esto Más sinceras felicitaciones al Esosí Por esa trampa Sí, sí, sí Por ese parkour Eso es un parkour Eso es ser un cochino de mucho cuidado, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Que es que es el Treyjara Está jugando con nosotros Vale, tengo globos, eh No los veo 100 francos ¿Para qué te pones globos? ¡Para! ¡Ah! ¡Corre! ¿Dónde? ¿Están por aquí el Esosí? No los veo ¡A volar! ¡No! 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 ¡Le tienes ahí! ¡Le tienes ahí! ¡Me mata Fargan! ¡Me mata! ¡Voy, voy, voy! Está aquí ¡Te lo marco! ¡Es mí, es mí, es mí! ¡Es imposible! ¡Vale, muerto! ¡Me salvo! ¡Ves que está! ¡Aquí, aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No tienes aquí! ¡No me salve! ¡No me salve! ¡Ya sabes lo que pasa! ¡Ven, ven! ¡Estoy a 10 de vida, tú! ¡Está! ¡Fargan! ¡Te lo marco! ¡Está por aquí! ¡Está aquí! ¡Detrás! ¡Merdí! ¡Merdí! ¡Van a morir! ¡Está aquí conmigo! ¡Vamos! ¡No es lo que se va! ¡Vamos! ¡Sí, más revivo a mi compañero! ¡Ratas! Yo me suicido mejor, ¿vale? Sí, mejor. ¡Sí, mejor! Es que tardo menos. ¡Vale, raparezco, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale, Fargan. ¡Uf! Eh... Empate. A ver, nadie daba un duro por esta ronda teniendo en cuenta que teníamos dos francos, ¿eh? También te digo, ¿eh? Eh... Pero se ha llevado un tiraco, Ernie, que flipas. Alucinas. Vale, pues escucha. Eh... ¡Choco, choco! Vamos empate a dos, ¿eh? Sí, sí. Este sería el desempate, ¿no? Marronda. Bueno... ¡Qué buena, Vegetta! ¡Qué buen disparo! ¡El rojo! ¡Que te cojo! ¡El rojo! Vale, bien. Fargan, tengo legendario. Vale, tiro. Te va a tocar... Una caquita. ¿Qué, Andy? ¿Sabes qué tendrías que haber hecho? Que el... Naranja, que es aún más difícil. ¡Qué bien! ¡Otra vez el verde! Oye, es que me encanta ese color, de verdad. Lo bueno es que cuando estuve probando... ¡Oh! Lo bueno es que tengo... ¡Lo bueno! ¡Vale, vale! Se te ha caído a la lava, Fargan. No, no, no. Tengo, la tengo. La lava te quiere, Fargan. Esta aquí. Este arma no está más. Nosotros podemos intercambiarnos los objetos si queremos, ¿no? Bueno, en teoría no. ¿Por qué en teoría? Bueno, a ver si ahora se dice y todos lo podemos hacer. Sí, porque estamos en igualdad. Claro, claro. Eh, sí. ¿Sabes? Azul. Azul, ahora me toca tirar. Tíate eso. Dame la metraleta. Anda, toma. ¡Eh! Las trampas, eh. Las trampas. Eso, compañeros. Y Fargan se merece lo mejor porque está haciendo una partida que te cagas. Así que te calla la boca. Cállate, Erni, de verdad, que te voy a matar aquí. ¡Eh! Tranquilitos, tranquilitos. He estado a punto de matarle, Fargan, te lo digo. No, una pistola no. Vale, vamos, eh. ¿Preparados? ¡Halos! Vegetta, esta tiene que ser, eh. Esta tiene que ser. No, no. Si no es esta, no hay ninguna, Fargan. Dos, dos. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Pero esta no. Eh, comparaos con ella, vamos muy mal. ¡Ey, Fargan, Fargan, Fargan! Ven, 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 ven. Te voy a proteger, ¿vale? ¿Vale el Sossi? Vale, vale, te protejo, te protejo. Detrás de una puerta. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Vente, vente, vente! ¿No? Ven, ¿qué quieres hacer? No sé, quedarme aquí, ¿no, tío? Todo el día. Vamos a cerrar puertas, ven. Espera, espera, Fargan, toma. ¿Dónde estáis, ratitas? Están por aquí, están por aquí. Vale. ¡Aquí, Fargan! ¡Uno ha tirado! ¡Que está volgando! ¡Muertos, muertos! Nos ha reventado el Fargan. Fargan, que se habían tomado escudo los asquerosos. No, no, no. Si no hay escudo, no se puede tomar. Pero no habí... Es que tenéis que aprender a mirar al cielo, chavales. Pero si te quita un montón de vida. ¿Cómo que no hay escudo? No, 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 de verdad. Cuando quita el número de color azul y no lo has visto azul. Una pena que no hayáis mirado al cielo, chicos. La verdad. Voy a comprobar en mi grabación. Había un cerdo volando. Escucha, al eso sí le... Vamos, le he reventado el cráneo, ¿eh? A él ni le he puesto finísimo, Fargan. Bueno. 3-2. 3-2. Venga, vamos a echar la última rápida. Venga. 3-2. Pues ya hemos ganado, ¿eh? Pero bueno. Sí, hemos ganado. Pero bueno, vamos a dejar... Venga, gol de oro. Gol de oro. Como esta ha sido muy rápida, vamos... Gol de oro, venga. Gol de oro. Tiro todas mis armas, ¿eh? Para que veáis que soy ilegal. ¿Cómo suelto los globos estos? Y así... Al control. O bueno, yo no sé. ¡Al verde, tío! Siempre toca al verde. Siempre toca al verde. ¿Qué le pasa al verde, tío? Vegetta, mirad dónde está Vegetta. Tengo que bajar volando. Es que no me queda otra. Vegetta. Hay un botón que soltar globos. Ah, vale. Ahora ya sé. ¡El morado! Se mata, se mata, se mata. No. El morado no, tío. No ha salido ni una. Vale, me toca disparar. Tiramos las armas y los globos... No ha salido ni un rojo ni un naranja. No, un rojo sin salido. ¿Qué tienes, Vegetta? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha tocado? Nada, nada. Tengo que lanzar. Fargan, se viene el super lanzamiento. Aquí depende todo. Tienes que hacer un super lanzamiento, ¿eh? Saca un naranja. Que nadie saca un naranja. Ojo. Creo que puede ser esta. Se puede venir el naranja, ¿eh? ¡Se puede venir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede salir un naranja! ¡No me lo creo! Divina... Por favor, elige, elige, Vegetta. Elige bien. ¿Francón tirador? ¡No! Minigun. No. Me está todo mal. Con suerte tendrá pocas balas. Sí, 162. ¡Vamos, Fargan! ¡Qué pocas! Hermes, me toca tirar a mí. Te toca, te toca. Yo ya tengo mi subfusil. Te vas a enterar, Vegetta. A ver, yo digo que no tengo una de las mejores armas y solo tengo siete balas. ¡Mala suerte! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No. Y queda suerte de que le toca. Y le toca esto también, ¿de verdad? Hombre, no sería menos. ¡Eh! ¡Sacarme y sacar vida! Bueno, si te ha tocado un franco. ¡Le ha tocado un franco! ¡Te han sacado! ¡Tómate un sorbete o algo! ¡O un botiquín aquí! No, no, que me he bubeado y... Ahora. ¿Quién ha quitado vida a mí con ese botiquín? ¿Qué alguien ha hecho? Creo que ha sido Fargan. Yo le he sido el que ha ido toda la vida. Ha sido Fargan por la espalda. ¡Qué coche! ¡Cómete ese botiquín! Mira, mira cómo se lo come, ¿eh? ¡Oh! Vale, ya ha entrado Fargan, ¿eh? Estoy aquí en el este. Vale, yo también. Me voy a esconder. No te escondas mucho que te va a matar ahora, Fargan. Sí, te voy a reventar, hijo. Fargan, estar matando mucho... No sé de qué me estás hablando, Erni. No estarás teniendo un poquito de... ¡Chúrate! Se llama saber jugar, Erni, ¿vale? Si quieres te dejo un día a mis manos. Saber vivir. ¡Eh! ¡Mira, mira! Saber... Está detrás de la puerta. ¡Estoy detrás! ¡Lesossi! ¿Dónde? ¡Ah! Saber vivir... ¡Ah! Que el otro estaba en el otro lado. ¡Qué asco! ¡Hombre! Pero que está... ¡Margan se está volando! ¡Conmigo! Aquí, aquí, lesossi. Estaba volando el asqueroso. Están los dos. ¿Qué? ¿Dónde? He muerto. ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Le escuchas volar? Sí, pero no se... ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No, no, no, no! ¡Le he dado, le he dado! ¡Le he dado una! ¡Está tirando globos! ¡Está tirando globos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Vamos! 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 ¡Y vamos! Erni, ¿qué decías? ¿Qué decías? Mira, he cazado al asosi como si fuera un palomo cojo. Es que es un palomo cojo. ¿Qué has dicho? No, quería decir palomo manco. Perdón. ¡Pues nada! Espero que os haya gustado, chavales, el vídeo. Si reventáis el botón de like, tendremos más PvP en el canal. Más juegos de estos, de un poquito de suerte y de PvP. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis. Con el código XFARGANX en la tienda. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Adiós.